Más de cientos de kilos de piratería Se echarán a volar mañana y contigo El pueblo se siente mejor Porque tus ojos y colores son tan amor Y caen los besos en el mar Nos volvemos nosotros en la ciudad Sosténme, sosténme, no te vayas de aquí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te vayas de aquí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Deja de peso Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí Sosténme, sosténme, no te olvides de mí